Exactamente, Zuka, tienes que venir porque el tema es súper interesante y es cómo enseñar a los niños a seguir instrucciones, algo que a veces puede ser un poquito caótico cuando ellos no tienen ganas de prestarnos realmente atención. Analiza, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Efectivamente, todos queremos que los niños hagan caso, pero no todo el mundo sabe cómo enseñarle a los niños a que hagan caso. Se dice que hay que tener paciencia, Analiza, y eso probablemente es una de las características principales. Así es, hay que tener paciencia y hay que ser perseverante, pero también es un proceso que es aprendido, o sea, no ocurre por arte de magia, no ocurre que el niño hace caso y sigue las instrucciones porque sí, porque era bueno, porque era no. Y eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, el ambiente es lo que va moldeando al niño para que el niño aprenda a comportarse y entonces lo que le vas enseñando en casa es lo que vas a lograr que el niño replique en la escuela. Analiza, ¿realmente un niño está consciente de lo que es seguir instrucciones? Sí y no. Exacto, y sobre todo si están pequeñitos, como 10 años. Ok, ¿en qué edades no están conscientes y en qué edades ya empiezan a tener conciencia de que, ojo, me están dando una instrucción y sé que tengo que hacer caso inmediato? Exacto, cuando están alrededor de los 4 o 5 años ya entienden que es seguir una instrucción o cuando les dan, están dando una orden para poder seguirla, pero es... Cuando dan cada época escolar, entonces podemos seguir por ahí. Exactamente, porque la realidad es que el proceso de escolarización lo que va a hacer es enseñarte a seguir las reglas que necesitas para vivir en la vida adulta cuando salgas a la sociedad o mientras vas creciendo y vas participando de la sociedad. Por ejemplo, aprendes a hacer la fila para ir a tomar agua, que es lo mismo que cuando estás adulto y haces una fila en un banco o en un supermercado para esperar tu turno y hacer lo que necesitas hacer. Entonces, ese proceso de aprender a seguir instrucciones puede ser muy tortuoso, o sea que el niño aprende de las peores maneras o lo puedes hacer de una manera muy amable, muy divertida y donde puedes estar siguiendo tranquilamente el proceso, pero los padres tienen que estar conscientes de que ellos le enseñan a los niños a seguir instrucciones. No es que el niño se porta mal o no es que el niño hizo esto y lo otro. O que no me presta atención. No, porque el niño está determinado, su comportamiento está determinado como por un 85-90% por lo que hace el adulto, sobre todo antes de los 6 años. ¿En qué nos equivocamos desde tu experiencia los adultos? ¿Cuál es como el error que más se comete a la hora de enseñar a nuestros niños a seguir instrucciones? No cumplir con la palabra. Sí, es verdad. Sí, como le dices al niño, mañana te lo voy a comprar y entonces llegó mañana y no lo compraste. ¿Para qué dijiste que lo vas a comprar mañana si no lo vas a poder comprar o no lo quieres comprar? ¿Sí? Entonces, justamente la semana pasada estuvimos hablando de esas alternativas de comportamiento del cerebro, que hay que dar más opciones al cerebro. Entonces, si tú a un niño le dices una sola frase, una expresión y luego no la cumples, lo que se va cultivando adentro del niño es que esa palabra de ese adulto no es firme. No es válida. No es válida y por lo tanto tú a veces la sigues y a veces no la sigues. ¿Qué peligro entonces esto implica cuando la palabra viene precisamente de papá y mamá, que son las personas que el niño más admira, que es como, los tienes en un pedestal? O sea, ¿qué repercusiones puede tener eso? Mira, es tan fuerte que tú después puedes tener un adolescente al que le explicas por qué no debe consumir drogas y que diga no a las drogas y como esa palabra no tiene ningún peso interno, entonces es más fácil que el grupo lo arrastre y lo lleve a consumir drogas. Y eso es algo que todos tenemos que tener muy conscientes porque seguir instrucciones, aprender a hacer casos, seguir instrucciones en la infancia y la adolescencia, tiene que ver con los temas de seguridad. Si tú estás con un niño que se va a tirar corriendo a la calle y viene un carro y tu palabra no tiene ningún peso, aunque le grites al niño, el niño no va a reaccionar. Claro, exacto. Y cuando mandas de repente que el niño haga alguna actividad y todos tenemos, eso creo que es aprendido sin duda, ya voy es una de las frases predilectas y el ya voy se convierte en una hora después y todavía no ha ido. ¿Cómo puedo hacer para corregir eso si ya estoy pasando por la situación de que tengo a mi pequeñito, pero él está en el ya voy, recoges el juguete, ya voy? Por ejemplo, de todas mis mañanas. ¿Cuál? Roberto Luka mete al baño, al baño. Yo, pero no escucho nada y yo estoy por acá porque él se baña. Él tiene su baño, pero él se baña en mi baño. Roberto Luka, dime mamá. ¿Qué está pasando? Ya seguí tanto. Ajá, la tercera, Roberto Luka, ajá, ajá, ya estoy bañándome y ni siquiera aprendí la verdadera. Entonces, o sea, ¿qué palabras utilizar? Yo siempre le digo su nombre, Roberto Luka, ¿cuándo? Y entonces él me dice, ¿estás desesperada? Y yo le digo, no, 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 estoy desesperada, pero él no te va a desesperar. Cierto, cierto. Claro que estoy desesperada. Los niños te salven con estas cosas. En verdad, yo me río por acá, pero internamente tú estás. ¿Qué hago? Claro, fíjate, sin querer, en ese ejemplo que has puesto, estás enseñando desobediencia, en vez de enseñar obediencia, porque lo que ocurre es que cuando estás entrenando al niño para que sea obediente o le estás enseñando a que sea obediente, cuando tú hablas una vez, si el niño no cumple con la instrucción, tienes que ayudarlo físicamente a que cumpla con la instrucción. Ok. Es decir, no das la instrucción varias veces, lo dices una vez, métete al baño, no se metió al baño y vienes y lo agarras y le dices, te dije que te metas al baño y lo metes al baño, ok, progresivamente, entonces, después va a llegar un momento en que le dices, métete al baño y el niño se va a meter al baño, pero hay un truco allí. Sí, también. Cuéntame. Porque, o sea, eso es cuando yo estoy, porque yo estoy desayunando, por ejemplo, pero si yo abro la puerta, enseguida empieza, o sea, yo una vez tengo que asomar. Y él se activa, porque sabe que ya. Y queda activadísimo, porque ya sabe que mamá. Va para allá. Va para allá. Entonces, eso puede funcionar, que en vez de decirle varias veces, simplemente a la primera, pues me quede, o sea, me quede ahí. Exactamente. Sí, porque la idea es la siguiente, que cuando tú hables una vez, si tú dices, no te tires a la calle que vienen los carros, o ven para acá que te pueden pasar algo malo, ese niño tiene que reaccionar inmediatamente. O sea, lo que tú quieres es que tu voz tenga mucho peso, como para que tú hables una sola vez sin tener que gritar y que el niño reaccione. Entonces, cuando tú le estás enseñando al niño a seguir instrucciones, entonces tú tienes que usar actividades que al niño le gustan para asociar tu voz a cosas agradables y al cumplimiento de lo que les estás pidiendo. Por ejemplo, si tú vas a tomar tu café, que estás aquí, y yo te digo, toma el café y te doy el café, entonces tú estás haciendo algo que es agradable para ti, mi voz queda asociada con el seguimiento de una instrucción. Porque eso es lo que necesitas linkear, claro, como amarrar, que tu voz quede asociada con el seguimiento de instrucción y que el niño sienta que es algo que le trae algo bueno, algo de confort. Entonces, lo haces por varias semanas, sobre todo esto para los niños que tienen dificultades de conducta, problemas de conducta, tú lo haces durante varias semanas de esa manera. Le das instrucciones a cosas que el niño quiere hacer o que ves que va a hacer o las cosas que le gustan. Se va a ir a sentar en esa silla, entonces le digo, Juanito, siéntate en la silla, pero ya yo sé que se va a sentar en la silla para entonces yo poder felicitarlo después de que se sentó. Entonces le digo, Juanito, qué bueno que te sentaste en la silla, pero también le digo, qué bueno que me escuchaste, qué bueno que me hiciste caso. Me gusta cuando eres obediente. Felicitar. Ok. Usar esas frases. Acentivarlo cuando hace las cosas bien y no solamente como reclamarle cuando hace las cosas o cuando no hace caso. Y entonces fíjense que cuando yo estoy hablando, yo circunscribo la situación o el ejemplo a que me está haciendo caso. No me pongo todo el énfasis a que sí se sentó en la silla, o sea, no es que qué bueno que agarraste la cuchara, qué bueno que te sentaste, qué bueno. No, no, es qué bueno que me estás escuchando, qué bueno que me prestas atención, me gusta cuando estás haciendo lo que te estoy pidiendo. Buen tip. ¿Sí? Sí, voy a ponerlo en práctica. Lo haces de esa manera por muchas semanas y en el momento en que tengas que pedirle al niño que haga algo que no quiere hacer, entonces claro, va a protestar porque no quiere hacerlo, pero se va a meter al baño sin que le tengas que decir varias veces. Varias veces. O sea, cuando él va al baño, yo voy detrás, triquitiqui, aquí estoy al baño. Y ya estoy, o sea, es verdad, y me ahorro. Te ahorras la rabia, te ahorras sentir rabia, sentir frustración y sentirte desesperada. Ay, no. A ver, ahora me da risa, en verdad. Yo quiero, o sea, con esa frase que sale de repente, que me sale con unas cosas, a mí, yo me río, como que me desarma. Sí, claro. Y a mí es raro, solamente hay dos personas en este mundo que me desarman, que son mis hijos. Claro. En verdad, no hay poder humano que me desarme, pero ellos tienen esa facilidad. Y yo decía que los niños de verdad son muy ocurrientes y estoy segura que muchas mamás y papás que me están viendo se deben sentir identificadas porque son muy creativos, muy ingeniosos, pero al final, como tú dices, esto en algún momento los puede salvar de algún peligro. Exactamente. ¿Sabes? La verdad es que el tono de voz influye en cómo yo le hablo a mi hija. Yo cuando estén en el colegio también. Sí, porque fíjate, si tú te acostumbras a tener que hablarle gritado o con un tono de voz alto todo el tiempo, entonces todo el tiempo tienes que estar gritando. Lo va a asociar de forma negativa. Eso es muy desagradable. Es mejor que le enseñes a seguir instrucciones con una voz calmada, tranquila, ¿sí? Para que apenas tu voz suene, entonces el niño responda de una manera adecuada. Ya les digo, son niños, están aprendiendo, no va a funcionar así el 100% de las veces. Hay que estar constante. Claro, pero mientras más control tú tienes de las conductas de los niños cuando están pequeños, hay mucha más calma y más tranquilidad en esa casa. Hay menos gritos, hay menos personas pegándole a los niños. Entonces, es mejor volverse un experto de cómo ayudar al niño para que siga las instrucciones de una buena manera. De cómo hablarle. Siempre de la buena manera. De la buena manera y entonces, obviamente, así se van a disminuir las situaciones donde hay comportamientos negativos y que los padres pierdan la paciencia. Maravilloso. Interesantísimo. La verdad es que no tenemos un libro, de verdad, para aprender a ser papás. No lo tuvieron nuestros padres ni nuestros abuelos. Pero por eso este segmento también con nuestra experta Anelisa, porque nos ayuda. Es maravilloso. No lo sabemos todo y tenemos también los padres que tener esa humildad de aceptar que no sabemos las cosas, o sea, no lo sabemos todo y que no tenemos que dejar ahí. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Siempre con esta información tan valiosa. No voy a poner en práctica en el próximo programa. Eso, sal actitud. En el próximo viernes te comento. Yo misma, pero tengo que mantenerme estéril. El experimento. Ya veremos. Ya veremos. Pero bueno, porque a veces me dice, bueno, no hay que capaz de decirme que cierra la puerta que entra en el aire. Ay, no. El otro viernes nos cuentos. El otro viernes, voy a ponerlo en práctica. Pero es poco a poco, pasito a pasito, como es en la canción. Gracias.